Hola, buenas noches. Programa de jueves a viernes. Hoy un poquito más tarde de lo habitual, hay que decirlo todo. Hoy ha sido un día de esos que las noticias también se van acumulando y prácticamente nos parece muy curioso, pero casi nos da tiempo a hacer informaciones diferentes a la mañana y a la noche. Algo que parecía era difícil de suceder, pero las informaciones, como decimos, se van sucediendo. Intentamos explicarlas. Hoy lo haremos, como ya es un poco entrar a la noche, de una manera más ágil. Y directa. Y vamos a empezar hablando de ese movimiento de España, de tropas, en principio marinas y aéreas, para ese, en principio, conflicto en la zona de Ucrania. Saben que aquí de temas internacionales hablamos poco. Intentamos vincularlos habitualmente con el tema de España. Recordemos que sí que hablamos en últimas conversaciones con el equipo Zulú del tema de Ucrania. Y explicamos una cosa que en geopolítica es muy fácil de entender. La zona que en principio está interesada a Rusia, vamos a hacer un poco aquí de rápida geografía, es la zona, digamos, de rusohablantes, vamos a llamarle así, que parece más una anexión de unos territorios que desean formar parte de la madre Rusia que una invasión de un país ajeno. Dicho lo cual, obviamente, pertenece a las fronteras interiores de Ucrania y, dicho lo cual, parece que es un tema que se puede enquistar de alguna manera. Porque cuando un ejército, digamos, invade un país donde los que residen están a favor de la invasión, hay dificultades para intentar establecer exactamente dónde está la normativa y dónde están las fronteras y dónde están los límites de dónde deben llegar. A veces las palabras son las mejores situaciones, pero en otras ocasiones se hace muy complicado establecer los cauces necesarios para que todo funcione de una forma correcta. ¿Y cómo se traslada todo este tema a España? Pues se traslada de dos maneras. Primero, ¿a qué viene ese repentino interés de España, del gobierno de España, a formar parte, tanto con el tema marítimo como aéreo, de una forma prácticamente acelerada? Pues está claro que viene una forma de intentar aunar a todos los partidos en una misma línea. Y decimos a todos, pero nos referimos obviamente a los partidos que ahora mismo están en la oposición, que ya han dado su bendición a este tema, hablamos del PP, y resquebraja un poco más esa teoría, ese no a la guerra, que parece que vuelve desde la ala más radical de Podemos. Recordemos, se hace muy curioso que ese no a la guerra de este Podemos, que forma parte del gobierno, que va a enviar a los soldados al conflicto. De momento ya vemos el conflicto. Es otra de esas cosas curiosas que tienen estos partidos de gobierno, que no acaban de entender la diferencia entre gobernar y estar en la oposición. Cada vez hay más gente que cree que son partidos de oposición a los que les toca gobernar sin tener ni idea de cómo se hace, ni tener ni idea de los tiempos, ni tener ni idea de las situaciones que conlleva. Vamos a ver si se queda en simples manifestaciones de algunos de los líderes de Podemos o se produce algún tipo de cruce interno de declaraciones de alguna ministra, estamos pensando obviamente en las ministras más radicales de este gobierno, a esa decisión del gobierno, nunca hay que olvidarlo, de enviar tropas a la zona más conflictiva. En estos temas siempre hay un tema colateral que es importante, porque miren, se pueden enviar tropas a donde sea que el problema, y esto lo sabe muy bien en Estados Unidos, no surge con la decisión o no de enviar tropas a zonas conflictivas, que en principio es una de las funciones que tienen estos países, digamos, observadores de lo que pasa en todo el mundo. El problema surge obviamente cuando en uno de esos conflictos aparece un muerto de tu propio país. Entonces el tema se complica ahí bastante, porque la opinión pública que habitualmente parece a favor de hacernos los buenos del mundo, acaban viendo las cosas de una manera diferente. La experiencia americana obviamente en el caso de Irak o de Afganistán es clara en este tema, ya no hablamos de épocas anteriores como Vietnam, por citar un ejemplo más clásico, y en el caso de España pues estamos en la misma situación. Vamos a ver qué se va a desarrollar en las próximas horas, podríamos decir, este tema, vamos a ver hasta dónde va a llegar la apuesta de Rusia, si va a llegar a anexionar exclusivamente la zona, digamos, más rusófila de Ucrania, o va a llegar a avanzar hasta escenarios, digamos, más complejos, y va a acabar dividiéndose Rusia, perdón, Ucrania, en dos países. Lo dijimos ya con conversaciones con equipo Zulu, que parecía que podría quedar una parte anexionada rusa y convertirse en otra provincia rusa, mientras que Ucrania quedaría limitada a la parte que no está en el extremo oriental del país. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, hay que estar pendientes, y hay que estar pendientes de los movimientos desde España sobre ese tema. Pero en España siguen pasando cosas, obviamente, y hoy ya lo que ha pasado es que el Supremo ha rechazado los recursos de ciertos partidos sobre el tema de los indultos a los líderes del independentismo por falta de legitimidad. Fíjense la importancia de este concepto. Nosotros saben que intentamos valorar poco, muy poco, las actuaciones judiciales, porque entendemos que, oiga, que los jueces algo saben. No entramos en otros temas. Aquí no han querido entrar en el fondo del asunto, porque creemos que son conscientes de que el fondo del asunto es también bastante complicado, porque el gobierno tiene la potestad de poder indultar a quien le dé la gana, que cambie la ley si no se quiere hacer así, y han preferido limitar el tema a decir que hay una falta de legitimación de las que habían efectuado los recursos, partidos políticos y diputados individuales y alguna asociación. Es una manera, no diremos elegante, porque elegante en este mundo parece que cada vez hay menos cosas, pero es una manera judicial, vamos a decirlo así, de intentar no meterse en embrollos, intentar cortar el posible conflicto antes de que llegue a estudiarse. El tema de la legitimación no, sino de la legalidad o no de esa decisión, que sería en caso de ser tumbada otra gravedad del gobierno, que una cosa es lo que nos puede aparecer y otra es lo que las leyes indican. Estamos delante de una ley de indultos de hace muchos, muchos años, incluso un par de siglos, y parece claro que el legislador, en este caso, los diversos gobiernos que ha tenido este país en democracia, no han tenido la ocupación ni se han preocupado de mirar por los indultos, ni por la ley, ni por las consecuencias que podía tener. Se hace complicado que esa responsabilidad del legislador ahora pase, curiosamente, a los jueces, que simplemente han hecho algo que seguramente en su situación algunos seguramente también hubiéramos dicho. Oiga, decimos que no están legitimados, porque obviamente no lo están según las sentencias, y nos ahorramos entrar en un conflicto que nunca olviden. No es culpa de ellos, ni culpa incluso del gobierno, sino curiosamente, más de uno de los que ahora mismo estaban impugnando, tuvo la mayoría absoluta para cambiar esa ley de indulto en su momento, y no lo hizo. Quizá los partidos deberían reflexionar cada vez más en que cuando están en gobierno o cuando están en mayoría suficientes, deben trabajar para que situaciones o leyes muy antiguas puedan ser modificadas, para cuando llegue el momento no haya más conflictos como este, y queden las cosas directamente más atadas. No tiene sentido que en pleno siglo XXI todavía haya leyes del siglo XIX que sigan dando forma a situaciones como las actuales. Y como saben, volverán los plenos este mes de enero, es prácticamente inable, en el Congreso se ha colocado un pleno especial el día 25, según nos indican, un pleno especial donde se va a hablar sobre algunos de los reales decretos como el tema de La Palma, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo funciona ese tema. Y realmente los plenos en sí comienzan en febrero. Y parece que va a haber dos plenos importantes. El primero, según se desprende el día 3, donde se va a volver, y aquí viene la primera noticia sorprendente, se va a volver a aprobar el mantenimiento de las mascarillas en la calle. En fin, esto es un poco sorprendente porque insistimos en lo que decimos, uno pasea por las calles, al menos de Barcelona, y cada vez hay más gente que no las lleva ni tiene ganas de llevarlas. Y es una sensación que parece natural al ver la calle. Otra cosa es que hablemos de elementos cerrados. Recordemos que incluso aquí en Cataluña, por ejemplo, que era la Dalit del toque de queda, se va a suprimir mañana. Parece, no sabemos si es una manera de decir una bajada de guardia o directamente contrastar la realidad. ¿Qué sentido tiene ahora mismo el toque de queda? Otras comunidades que no lo han tenido tienen menos incidencia que Cataluña que sí que lo tiene colocado. También se habla de la posibilidad de que, como ha pasado en Cantabria, desaparezca el pasaporte COVID para entrar en los establecimientos en Cataluña a partir de mañana viernes. Vamos a ver qué se acaba decidiendo, pero en todo caso, el mantenimiento de las mascarillas que parece se va a aprobar esa primera semana de febrero, parece, al menos a algunos, otra incongruencia que lo curioso es que todos deberían tomar nota de los partidos que, según parece, van a apoyarla. Porque parece un poco un asalto a la realidad del día a día y un distanciamiento nuevo de la política de la calle. El Gran Pleno, según parece, vendrá el día 5 de febrero, si no nos equivocamos, será el día 5, el día 4, perdón, donde se tiene que convalidar el real decreto, ese límite que tienen, sobre la reforma laboral. Y vamos a ver ahí qué resultados hay. Lo hemos comentado, hay partidos que parece que están en contra, que están intentando algunos salvar con presiones, hablamos desde los sindicatos, a Yolanda Díaz porque parece que es la persona que más se está jugando en esta situación y algunos partidos parecen no estar en esa labor de salvaguarda de la ley estrella, esa teórica derogación que decía Yolanda Díaz de la vicepresidenta del gobierno. Sin lugar a dudas, febrero va a ser un momento de mucho movimiento, algunos valoraban qué significará para el gobierno que no se apruebe o deje de aprobar o se confirme el real decreto de la reforma laboral. Pues lo decimos con sinceridad y aquí ya no hace falta ni chascarrillos. Ahora mismo da igual lo que pase, el gobierno tiene decidido tirar sea como sea y creo que a estas alturas nadie lo duda. Esto ya no va de números ni va de imagen, reputación ni nada parecido. Si leyéramos o creyeran al señor Tezanos, habría elecciones hace meses. La realidad es que se separa cada vez más el gobierno de la realidad de la calle y algunos pensamos que están alargando la situación simplemente para intentar chupar lo máximo hasta que sean echados fuera de toda responsabilidad. Eso creemos algunos que va a ser el camino que va a venir y en eso lo único que aprovecha el gobierno es intentar buscar movimientos que hemos denominado en más de una ocasión de imagen, movimientos es un poco de intentar justificar cualquier cosa. Ahora le ha dado, ¿se acuerdan esa polémica casi de hace dos días? Parece que los ministerios ahora empiezan a leer los diarios de que la gente mayor tenía dificultades para gestionar los bancos. Cierto, no vamos a decir nada que no se supiera hace un año o que se supiera hace dos años o de alguien que fuera un banco que ve colas de gente mayor que no tiene las opciones que tenía antes porque prácticamente han desaparecido los cajeros. Pues el gobierno de la mano de Calviño ha dado un mes a los bancos para que adapten sus servicios a las personas de la tercera edad. Hombre, nos parece, vamos a decirlo, pasar el sofá a Calviño, alguien en su gabinete habrá leído el diario y habrá dicho mira, vamos a intentar aprovechar este momento lúcido y vamos a intentar presionar a la banca que eso en este país saben que funciona de puta madre. Tú dices que el gobierno presionó a la banca y ya somos todos supersociales. Claro, algunos pensamos que quizá también Calviño debería presionar al propio gobierno por ejemplo lo que llevamos explicando hasta hace semanas y que ha aparecido ya en otros medios para quitar la subnormalidad de los certificados en las webs oficiales y que se haga como en los bancos curiosamente que tanto se critican oiga, identificación y clave. Y usted puede ver su vida laboral, puede pagar sus multas, hacer sus recursos como uno gestiona un banco. No el follón de los certificados digitales que si clave, que si no sé qué, que si no sé cuánto que ni se entienden ni como denuncian. Muchas asociaciones y muchas personas no funcionan en la mayoría de casos y eso señora Calviño eso es su responsabilidad. Claro que es fácil meterse con los bancos porque gestiona mal la atención al público pero hombre, algunos pensamos cómo se está gestionando la atención al público por ejemplo en los INEMS o como se llamen ahora en las oficinas de trabajo que tienes que llamar y pedir hora. Hombre, en un banco también lo puedes hacer y lo hacen. Pero claro, en el banco según parece tienes que tener una persona disponible para atenderte 24 horas pero en las oficinas del Estado no hace falta que haya nadie pendiente de ti. Que te puteen en total son el puto Estado coño y qué cojones vamos a hacer nosotros si no solo mandar y dar órdenes y en ese aspecto creemos a algunos que está muy bien acercar a la gente mayor a los bancos nos parece una medida genial. Hombre, creemos que los bancos son entidades privadas y cada uno hará lo que le dé la gana aunque estén muy regulados y pensamos que quizá en las actividades públicas y no solo hablamos obviamente de las oficinas de trabajo sobre la social la hacienda, etc. Podrían establecer también mecanismos porque ya me dirán cómo presenta la declaración por ejemplo si tuviera la obligación por rentas por ejemplo una persona mayor que solo le obligan a hacerlo con certificado digital en la hacienda ¿cómo lo hace? Ah, dirá alguno que se busque una asesoría que si tiene dinero lo puede hacer claro no hay ningún problema pero es que según esa estúpida teoría también quien tiene algo en el banco debe tener dinero para buscarse un asesor para que le haga las gestiones todo es ridículo y todo son golpes de imagen de escena para intentar lograr para intentar alcanzar una simbiosis con la calle y un acercamiento a la calle que debería hacernos pensar que esto no deja de ser una campaña del gobierno para intentar superar en este momento precisamente esa lejanía cada vez más clara con la calle y esa lejanía con la calle es notoria ¿y cómo se refuerza la lejanía con la calle? ¿cómo se aproxima? pues con medidas como esta por citar una muy clara con medidas como lo de las tropas a otros países porque fíjense eso lo va a criticar seguramente partidos del gobierno pero no lo van a criticar la oposición les va a dar un aire de oxígeno un balón de oxígeno para poder respirar más tranquilos y esa es la táctica actual del gobierno que lo que busca realmente es un gobierno que necesita aire para respirar porque empieza a estar muy presionado y empieza a estar agotado saben que quieren mantenerse lo máximo posible y van a hacer cualquier movimiento para intentar lograrlo de manera efectiva y a todo esto hay cosas que siguen sucediendo en el ámbito más local y hablamos obviamente de nuestra gran amiga Ada Colau a la cual han salido hoy todos los asesores del gobierno de Barcelona a criticar a insultar todo lo que ustedes quieran ya saben nosotros somos peligrosos de ultraderecha eso nos dicen es alucinante en serio el otro día alguien preguntaba en el chat de donde estamos y respondía alguien bendite este señor por tal como habla parece que es de centro izquierda hombre no sabemos si escribirnos aquí ideológicamente pero está claro que estaríamos más cercano a esa lida que al tema de ultraderecha pero en fin cada uno luego que opine lo que le dé la gana pues como decíamos pues según parece y no es ahora una asociación que es lo que ahora estaban insultando de que es una asociación de malvados la que ha denunciado Ada Colau y según parece si quien denuncia es malvado ya no vale con lo cual según esa teoría cada vez que denuncia chenique condenado por múltiples casos no debería valer porque es un condenado o cada vez que denuncia Bárcenas por ejemplo tampoco debería valer porque supuestamente es un chorizo es de estas cosas de estos partidos de izquierda que hemos dicho en múltiples ocasiones que ponen la moral por encima de todo y lo curioso de esta situación es que hay más temas y según parece el tribunal de cuentas ojo que no estamos hablando del vecino del quinto ni de una asociación de malhechores de ultraderecha confabulados con algunos medios locales como dice esta gente de Podemos sino el tribunal de cuentas indica que el ayuntamiento de Ada Colau desvió ojo nada más y nada menos que 5,2 millones de fondos dedicados a salvaguardar a los barceloneses del COVID a hacer publicidad de su gestión municipal de puta madre o sea ¿se acuerdan ustedes o los que estamos en Barcelona cuando eran aquellos momentos de febrero de marzo finales de marzo abril que la gente aplaudía había carceroladas y todas las chingadas estas que había por los balcones y tal pero según parece en ese momento de crisis cuando la gente se moría en vez de dedicar esos 5,2 millones a temas del COVID como se tenía que haber hecho se utilizaron para lavar la figura de la gestión de nuestra amada Ada Colau en fin de Ada Colau algunos pensamos que se nos hace hasta pesado hablar es un personaje tan inconsistente es un personaje tan miserable que es un personaje que realmente lo que te sorprende es que se haya rodeado de una tropa de hooligans por llamarles de una manera educada que lo único que parece que están dedicados es a permanecer en ese lugar como si fuera casi las minas del rey Salomón porque realmente para ellos es eso es un lugar de placer es un lugar donde cobra más que nunca es un lugar donde su incompetencia queda cubierta por sus mensajes y donde tienen el poder que obviamente tiene un ayuntamiento como Barcelona que es capaz de arruinar la economía de la ciudad que es capaz de sumergir en el desierto turístico a la antigua capital europea de los fines de semana que es capaz de hundir cualquier elemento dinamizador económico y ellos seguir diciendo que todo va de puta madre es el ejemplo clásico que se ha exportado recordemos que algunos de los principales mandamás de la primera época de Colau están ahora en Madrid el señor Pisarello y el señor Asens representando hoy por cierto con rueda de prensa incluida en el congreso representando a Comuns en el congreso de Madrid y son personajes que quienes somos de Barcelona y conocemos la ciudad pues sabes su precedencia y sabes a qué se han dedicado toda su vida uno solo tiene que mirar los currículums que algunos nos dedicamos a estas gilipolleces de estos asesores regidores etcétera y todos han pasado por los mismos lugares es la versión como si fuera aquello de Matrix la nueva versión pues del independentismo en plan un poco cutrillo vamos a decirlo así porque al menos aquellos habían estado muchos en en Masters y lo hemos dicho en muchas ocasiones viviendo hijos de papá etcétera etcétera y esto es un poco la misma versión pero en cutre vamos a decirlo de una manera clara que en el fondo parece que Barcelona se ha convertido en esa competición curiosa que les conozca en Barcelona entre los de Laper Diagonal que se diría es decir y los curiosamente los cutres que no sabemos ni de dónde son y en medio como pasa en el caso de el abandono que hemos explicado en más de una ocasión que sucede en España pues hay la mayoría de los españoles la mayoría de los barceloneses en ese caso que miran a su alrededor y lo único que se dan cuenta es de que ni unos ni otros que esto es una auténtica vergüenza y que es un asalto a la inteligencia de las personas se habla estos días también en Cataluña saben que es un tema que a veces nos da mucha pereza el tema catalán de ese posible abandono y desmoronamiento incluso de toda la oposición constitucionalista en Cataluña recordemos que el liderazgo en principio de Alejandro Fernández del PP parece que a vez más puesto en duda de este Madrid incluso se habla de que acabará en Madrid nosotros lo hemos explicado en más de una ocasión como pago a los servicios prestados y eso no va a dejar de significar el abandono total a una parte que con la suma de ciudadanos de aquella que se largó de arrimadas llegó a ganar unas elecciones fíjense que de aquel momento al actual las cosas para el independentismo no podían haber ido peor pero para el constitucionalismo en Cataluña han ido mucho peor no hay liderazgo en Cataluña no hay nadie con un par de narices no hay nadie con un par de capacidad y hay el pánico a todos aquellos que hablan todos aquellos que dicen algo de que rápidamente sean apartados del sistema tildados de ultraderecha tildados de yo que sé qué esto hablamos por experiencia personal y al final muchos renuncian a esa batalla porque la sensación que se tiene de esa parte importante del constitucionalismo en Cataluña es de abandono total de las instituciones y de la dejada en manos de los condenados y criminales como si esto fuera su patio particular algunos lo hemos dicho más de una ocasión a nosotros ya nos da mucha pereza hablar de Cataluña con todo el respeto que les den los que han gestionado el constitucionalismo en Cataluña no merecen nada ni estos nuevos grupos que van a salir que en el fondo son la amalgama de lo que ya había antes y la realidad es que la gente está cansada y al final lo triste que algunos parecen no entender es que un país una comunidad una ciudad se levanta a partir de la fuerza de sus habitantes y si la mitad de sus habitantes pasa en un huevo pues pasa lo que vemos en las cifras económicas de Cataluña que se hunde irremediablemente y quizá algún día algunos desde el independentismo o desde el ostracismo de esta extrema izquierda que tanta fuerza ha tenido en Cataluña se dan cuenta de que el dinero no cae del cielo el dinero señora Colau señores del independentismo no cae de su trabajo porque su trabajo no genera nada de riqueza al territorio lo único que genera es pagos amigotes pagos amiguetes y pagos amip vale usted a saber que y es una estructura tristemente que en la España actual y en la España un poco pasada vemos cada vez o se significa cada vez más nos ha sorprendido estos días que de casualidad íbamos a decirlo así claro empezamos a preguntar en la asociación de autónomos que tantas fuerzas ha hecho hasta se han hecho una foto con Casado de dónde venía quiénes eran los asociados decían en su web lo hemos comentado hoy que tienen 250.000 asociados de cuota a 150 euros que pone su web claramente que es el precio pues serían 37 millones y medio de ingresos anuales hombre eso merece mínimo una auditoría que no existe al menos públicamente y todo es bastante sorprendente luego cuando te explican que no que la asociación nace del padre del actual presidente con su hermano y que parece una empresa familiar que tienen unas ramificaciones empresariales de unas 20 o 30 sociedades hombre se hace extraño luego te pasan boletines porque hay gente en este canal que creemos algunos de forma efectiva pues te va pasando cosas y te pasan boletines del BOE con subvenciones millonarias a la asociación y dices pero ¿y esta gente qué ha hecho? porque claro yo le he preguntado hoy por redes ¿cuántos de los que nos siguen son miembros de ATA? y creo que ha salido uno o ninguno vamos a decirlo así claro y yo personalmente no conozco a ninguno a lo mejor estoy equivocado y resulta que sí que hay 250.000 según ellos te cuote 450.000 algo así como de voto o sea uno de cada 10 autónomos está o forma parte de ATA pues deben ser toda la gente que no nos escucha supongo porque al menos se hace sorprendente nos han dicho eso sí que vale para ponerte gasolina un poco más barata miren para alguna cosa sí que es eficaz pero la realidad es esa poca transparencia que habitualmente existe en la política que se intentó solventar con temas como el portal de transparencia con incluso las preguntas en el congreso por diputados que creemos que son temas a explotar pero que parece lo que se llamaría y esto es una traducción literal de Cataluña aquello que dice la sociedad civil que estas asociaciones como los sindicatos deberían serlo parece que no son los modelos de transparencia exigibles en ningún lugar serio y responsable nosotros insistimos quizás nos estemos equivocando y este señor Lorenzo Amor está haciendo una labor brillantísima genial pues nada que lo explique que explique por ejemplo ya que cobra tantas subvenciones públicas ya que vive del erario público según parece ya que participa como representante de un colectivo como los autónomos que explique para eso que usa tanto el tweet o su blog que digan mire señores señor Carlos Enric transparencia cobro 62.500 euros cada año o cobro 182.000 euros al año y tengo 22 sociedades a mi nombre no sé yo creo que sería justo que esta gente que vive del dinero público y que participa por ello en actos que son de suma importancia para el país y para los autónomos recordemos hablan en nombre de todos los autónomos pues que expliquen un poco de transparencia y que no hagan la sensación que algunos cada vez tenemos más clara de ser simple y llanamente recuerdan lo que dijimos de la España vaciada de ese partido que era la marca blanca de un partido pues estas asociaciones parecen la marca blanca de otros partidos de la misma forma son los sindicatos hombre y algunos pensamos que debe haber una catadura un poco moral más importante y que ya está bien vamos a decirlo así de que elementos asociales de la sociedad conviertan su miserable vida en un sin vivir de dinero público con tal de hacerse pasar por representantes de la sociedad creemos que lo mínimo es exigir transparencia a esta asociación ya que se ha puesto tan de moda tan popular y que nos expliquen exactamente cuántos socios tienen cuánto cobran sus cargos qué vinculaciones tienen con las empresas que aparecen publicados en los registros y cuántas subvenciones por ejemplo reciben de dinero público seguramente nos vamos a echar una sorpresa muy grande y algunos que saben que siempre hemos dicho que está muy bien lo de la declaración de bienes de los diputados por citar algo porque puedes comparar pues nos gustaría ver la declaración de bienes por ejemplo del señor Lorenzo Amor que lleva unos 20 años viviendo de esto pues explicando qué tenía en el 90 y pico qué tenía en el 2000 qué tenía en el 2005 qué tenía en el 2010 qué tenía en el 15 y qué tenía ahora porque entonces es cuando te das cuenta de que algunos seguramente no están en la política ni en el mundo del asociacionismo para ayudar a los ciudadanos sino están para ayudar simplemente a su bolsillo y para vivir mejor de lo que jamás podrían haber vivido es la oportunidad del señor Amor de darnos un zasca así de claro y de decir que no que él es un fantástico gestor que ha logrado un montón de cosas para los autónomos y que nosotros como autónomos como muchos de los que nos oyen somos unos simples mierdas de la ultraderecha obviamente que vamos a decir fascistas y poco demócratas en fin el discurso tan habitual que uno ha escuchado desde que empezó a hablar de Cataluña hace unos años que al final entre nosotros aburra un poquito lo triste que haya gente que se lo crea a pies juntillas porque el problema al final insistimos en este país es la profunda ignorancia de muchos y la profunda incapacidad de mucha gente de pensar por sí mismo y de decidir cosas por sí mismo hoy jueves nos vamos a emplazar a mañana a la mañana mañana tarde seguramente porque es el segundo café vamos a ver a qué hora lo hacemos recordemos que anoche en principio no hay programa y vamos a ver estas novedades y vamos a seguir si ha de haber algún especial en el tema de Ucrania vamos a ver cómo se desarrollan las próximas horas mientras como siempre tiene el patrón el canal la transferencia y como siempre decimos para acabar el programa en este caso de la semana ya el último de la semana el jueves anoche de confirmado obviamente pues decimos simplemente seguimos seguimos vamos a ver